Esa morena que me entusiasma cuando me mira Ha despertado en mí un sentimiento para cantar Con toda el alma le cantaré a la mujer más linda En una noche de luna llena en Valle Dupar Con toda el alma le cantaré a la mujer más linda En una noche de luna llena en Valle Dupar Porque esa negra cuando me mira me hace poner más sentimental Y es el motivo para cantar con toda el alma y el corazón Yo quisiera hablarle de amor cantándole un verso Quiero darle un beso porque estoy contento Y en este momento darle el corazón Ay compadre, cuando uno está enamorado de la que es Todo sale del alma, del corazón Yo te necesito mi amor Yo te necesito Canto, grito y lloro Cuando me emociono Ya no vivo solo Que amor tan bonito Música Música Como en la vida Todo se acaba Yo me emociono Yo me emociono Yo me emociono Porque no quiero que esto termine en ningún momento Música A Dios le pido A Dios le pido que nos dé vida por mucho tiempo Música Y que nos libre de todo mal Pa' querernos mucho Música A Dios le pido que nos dé vida por mucho tiempo Música Y que nos libre de todo mal Pa' querernos mucho Música Porque yo quiero que estemos juntos Yo necesito tu compañía Quien sabe Dios ya me la tenía Para que fueras mi buena estrella El día que nació esa morena Yo quizá donde andaba Buscándole a mi alma Quien la protegiera Pero quien pensaba Que podía ser ella Música Yo te necesito mi amor Yo te necesito Canto, grito, grito y lloro Cuando me emociono Ya no vivo solo Qué amor, qué amor tan, tan bonito Compuse este canto, mi amor Para que supieras Que mi vida entera Pertenece a ti Pertenece a ti Cuando yo nací Ya tú eres mi dueña Ya tú eres mi dueña Que esto termina Que esto termine en ningún momento Pertenece a ti 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 Pertenece a ti